Muy buenas, volvemos a Eurotrack Simulator, vamos a hacer una ruta por Polonia, de Varsovia, Katowice, son 250 kilómetros, llevamos un DAF de camina media, no es la más pequeña, un XF de 480 caballos, y transportamos anguila ahumada, con una carga total de 11,4 toneladas, es una ruta carretera y autopista, y al final veréis que me he equivocado en PSB, pensaba que iba a maniobrar para salir y volver a la calle, a la calfada de la calle, y hacer la entrega bien, pero nada, rutilla de la típica ruta realista de Eurotrack, que es distancia media, con miles y miles de camiones lo hacen al día. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vaya recto. Continúe. Continúe. Gira a la derecha. Continúe. Gira a la derecha. Y vuelva a la derecha. Gira a la derecha. Recomputando. Recomputando. Gira a la derecha. 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 Acabamos. Gira a la derecha. 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 Gracias. Gracias. Gracias.